El último tuit que escribió el fallecido senador Rafael Moreno Valle, ex gobernador de Puebla, ha llamado la atención en redes sociales como una muestra de lo impredecible que es la vida. El mediodía del 22 de diciembre, el poblano lamentó el fallecimiento de una compañera legisladora, la senadora morenista Angélica García Arrieta, quien falleció a causa de un presunto problema respiratorio. 50 horas después, cayó el helicóptero en el que Moreno Valle viajaba con su esposa, la gobernadora Marta Erika Alonso, su asistente Héctor Baltasar y los pilotos Roberto Cope y Marco Antonio Talavera. Todos fallecieron al instante en Coronango, Puebla, donde la aeronave se precipitó al suelo. Instantes después de que se confirmó la noticia de la muerte de los cinco viajeros, la familia Moreno Valle y Alonso Hidalgo recibió condolencias por Twitter de parte de la clase política, como lo hizo Rafael Moreno Valle con su compañera. Dios como es la vida, dos días atrás dando condolencias de alguien que ya falleció y dos días después te toca ser a ti. La vida es tan efímera que nunca sabemos cuándo nos toca. Descanse en paz, escribió el Twitter arroba lucesoto1. Después de escribir ese tuit, Rafael Moreno Valle publicó dos retuits que fueron escritos por el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, sobre las elecciones extraordinarias en Monterrey y el presupuesto federal 2019. Yo soy Charito Luz y te agradezco mucho haber visto este video. No olvides compartir y suscribirte. También toca la campanita para que te sigan llegando mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!